¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches, bienvenidos a Teque Me Estás Contando este jueves 21 de abril. Septiembre, el día después de Cuellos Raso. Y mogollón de gente preguntándome, ¿pero ha llegado para quedarse? Sí, claro, ya se lo dije a él, lo dije en el programa, que al final ya es parte de la familia de que me estás contando. Por lo tanto, tranquilidad. Alguno me decía, ¿así que no lo has apurado de todo, no lo has terminado de exprimir? Claro, es que yo ya sabía que iba a venir más. Tampoco es cuestión de apurar, apurar y apretarle, apretarle, ¿no? Pero que conste que me contó lo del Alcoraz. Y es jueves, hay que hablar del partido. Sí, bueno, previa, jueves al lunes, pero bueno, por lo menos para oxigenarnos un poquito no vendrá nada mal. José Moreno, como te veo con el móvil, tú primero. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, todo encantado. Buenos días. ¿Cuál fue tu apuesta frente al Racing? 1-3, creo que fue. No sé, será 3-1, querrás decir. Será 3-1, sí. Aurelio, buenas noches. ¿Qué me quedé? Buenas noches. ¿Cuál fue tu apuesta? ¿2-0? Yo creo que fue 1-0, pero no recuerdo bien. Yo creo que fue 1-0 ganando. Carlos, la tuya, ¿cuál fue? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la tuya, ¿cuál fue? La mía fue 2-1, que Aurelio dijo que ese es el resultado. Pero yo de verdad que no entiendo cómo apuestaste por el 2-1 sabiendo que no ibas a ir a ver el partido. Ya, pero bueno, me quedé a un golito. Tampoco me quedé muy lejos. No, la verdad es que si lo miras así de frío, sí, pero si ves el partido, no. Claro, pero como no he visto el partido, no te puedo decir. Entonces no quieres hablar del árbitro. No, no. ¿Has visto la acción del penalti? He visto la acción del penalti. ¿Y tienes dudas, me has dicho? A ver, no. Te he dicho que el árbitro le puede generar dudas en el campo. Luego hay una imagen que, bueno, deja un poco en pelotas. Aurelio, ¿qué ha dicho? Que era dudoso. Sí, dudoso, es dudoso. Y tú y yo le hemos dicho, pero hombre, hemos dicho el del VAR. Claro, es dudoso. Que tiene todas las imágenes y dices... Sí, pero que las primeras imágenes que llegan, al VAR o las que vemos en pantalla, genera también dudas. Pero supongo que tendrán mil imágenes más y, bueno, parece un penalti muy obvio. Eres muy corporativista, te lo he dicho siempre, tío. El penalti es clamoroso, ¿eh? Bueno, pero que no voy a cambiar ahora. Ya, pero escucha, si últimamente estaba diciendo que el árbitro sea muy malo, no sé por qué vas a decir que lo hizo bien, pero bueno, da igual. Da igual. Yo de este árbitro no te dije que era malo, ¿eh? ¿El Zaragoza, qué tal? ¿Bien? Que no vi el partido. Es que... Ese es el cabezón. ¿Te gustó el Zaragoza? Bueno, el Zaragoza... A mí me gustó mucho el Racing. A mí también. El planteamiento que hizo el Racing de Santander me pareció... Y a Moreno también, está diciendo que sí. Que maniató muy bien a los Zaragoza. O sea, que lo único que no lo vio fue Carlos, que coste. Pero creo que... Bueno, el Zaragoza no dio su mejor versión. Espero que el lunes consiga revertir algunas cosas, sobre todo intentar hacer el campo un poco más ancho, abrir más el campo. Eso, el tema del lateral izquierdo sí que le puede pesar por tener que jugar con un jugador a pierna cambiada. No es obligatorio, ¿eh? No, pero no, no es obligatorio. Pero bueno, luego lo explicaré. La banda derecha del Racing de Ferrol es lo más peligroso. Entonces, entiendo que va a jugar con un defensa, no va a jugar con un interior, el lateral, ni va a hacer cosas raras. ¿Sabes lo que me ha fastidido de todo esto? Que le tengo que volver a dar la razón a Aurelio. Y llevo ya, creo que dos o tres semanas dándosela. Y me jode, y no sabes lo que me jode. Sí, porque... Me hago cargo. Porque dijo que iba a ser un partido complicado y que el Racing iba a dar mucho mal. Y es verdad. Cierto. Además, yo... Había gente que no se lo acababa de creer y que... Los comentarios estaban... Pero es que... Y el Racing... Es que ya el año pasado, no por el partido de la Romareda... Estás viniendo arriba. Estás viniendo arriba. No, partido de la Romareda el año pasado vino todo de cara, se quedan con nueve. Sí, no, no, sí. Pero toda la segunda vuelta, incluso cuando iba mal, era un equipo muy intenso. Porque este entrenador les exige mucho eso. Lo que lo comentaste y me quedé con ese dato, si es verdad. Tercera semana. A mí me gustó mucho el Racing. Sí. Mucho. Me sorprendió mucho y me gustó mucho. Bueno, hay que pensar una cosa. Y es que llevamos más puntos de los que realmente nos merecemos moralmente. Las cosas como son. No lo escuchas. Yo creo que tenemos... Yo creo que tenemos puntos de más en esta temporada, cosa que no nos ha pasado en otras temporadas. Y el juego ha sido bueno, pero en el momento en el cual nos ha faltado, sobre todo, Francho, para mí es una pieza que me... Yo creo que el declive empieza antes, Moreno. Que el equilibrio empieza antes. El declive. Yo creo que el declive empieza antes de la lesión de Francho. Yo creo que la lesión de Francho es en el momento en el cual el Real Zaragoza no talla la carencia directamente. Que no fuera el juego vistoso que a todos nos gustaría ver... Como el de Millonarios. Como el del partido frente a Millonarios. Que decía ayer Cuellorraso y es cierto. Bueno, pues entonces no está jugando el Zaragoza vistoso, pero sí que es cierto que el Zaragoza tiene en estos momentos son... 16. 16 de 18. Cualquier equipo de segunda división se cambiaría por nosotros, está claro. Vamos líderes con 16 puntos de 18. Dices, no, por juego no. Por juego juega mucho el español. El Racing que bien jugó. Y fíjate tú lo... Y hablan también que... Ojo, con el Racing de Ferrol, que luego Aurelio dirá. Pero es de los equipos que yo creo que no va a ser fácil por mucho descarte que tiene del Real Zaragoza. Creo que no va a ser un partido fácil ni de lejos. Nada fácil. Pero no juega hasta mi Merino, ¿eh? Por la cruz del de miedo. Ojito. Sí, pero... Pero esto es la ley. Pero jugará el gran... Álvaro... Álvaro... Delantero, mis cojones. Juega. El gran Álvaro, amigo Aurelio. Sí, señor. Se lo habéis quitado. Porque estoy seguro que Aurelio iba a decir, y arriba va a jugar delantero, mis cojones. Seguro. Sí, de verdad. Sí, sí, va a jugar o a jugar. Mira, sí, lo tiene montado aquí, ¿verdad? Delantero, mis cojones. ¿Queréis que nos lo cuente ya? Venga, sí. Pues venga, va, Aurelio. Vamos con el Racing de Ferrol, que te estrenas con ellos. Sí, pues además, fíjate, yo no conozco Ferrol, conozco Galicia, pero Ferrol no lo conozco. Y pues preparando un poco esto, la verdad es que me ha suscitado atención y curiosidad de conocer Ferrol. Porque, bueno, he leído cosas sobre la ciudad, sobre gente de allí un poco. Y es una ciudad con contradicciones, pues porque es una ciudad que está bañada por el mar y rodeada de mar. Y, sin embargo, en el entorno urbano no, o menos eso dicen ellos, no hay playas. Es una ciudad, como una ciudad históricamente muy de astilleros, pero ya muy venida a menos, que apenas se construye el marco. Es una ciudad gallega donde hay llueve mucho, hay poca luz y, sin embargo, hay muchos balcones, que es una de las cosas tradicionales. Es una ciudad, pero en contra de eso es una ciudad que tiene como un gran magnetismo. O sea, es una ciudad que a las personas que le conocen les atrae mucho. Prueba de ello son unas declaraciones que hacía estos días Emilio Larraz, que fue entrenador del Racing de Ferrol, que quiere estar el próximo día. Y que sigue teniendo mucha relación con la ciudad, muy agradecido, como una ciudad que a él le marcó personalmente. No estuvo hace mucho, Emilio, estaría... No, estuvo hace un par de años. Un par de años. Emilio es el que inicia este proyecto de Racing de Ferrol. Emilio Larraz inicia este proyecto. De hecho, él agradece en esa entrevista diciendo que agradece que no le vendieron una moto, sino que le vendieron un proyecto consolidado, un proyecto con buenos cimientos que les está llevando a donde están. Es decir, pues es una ciudad que atrae mucho y que yo quiero conocer. Es una ciudad que en los años 80 vivía el baloncesto por el Hogar Ferrol, que era un equipo de ACB mítico, y que era una ciudad que en los 80 vivía con una crisis industrial, habían desaparecido fábricas, los astilleros habían cerrado, estaban en plena crisis. De donde es un grupo, no sé si recordáis, un grupo ochentero, que es Los Limones. Los Limones son de Ferrol y cantaban un poco a eso, a esa decadencia que tenía Ferrol y a esa reconversión y a esos problemas que tenían. Y la ciudad se ha sabido sobreponer y es una ciudad con una gran tradición futbolística, aunque no nos parezca, pero es una ciudad, el Racing de Ferrol ya es un club con más de 100 años, que surgió, pues a raíz de, como en otras ciudades, a raíz de los ingleses que venían a trabajar en los astilleros como ingenieros, como, pues, y a través del puerto y de la ría, pues fueron introduciendo el fútbol. ¿Cuántas cosas han introducido por la ría de Carros? Eso pasa mucho por la ría, han introducido muchas cosas. Pero que yo, que eso también lo contaste de otra ciudad. Es que eso pasa en muchas ciudades marítimas, en Santander, lo conté la otra semana. En Huelva, en las minas de Río Tinto, por eso el rey es el de Cano. ¿Cartagena por los submarinos? No, con la polémica que hubo con los submarinos de Cartagena. Bueno, dicho lo cual, es el equipo que más temporadas ha estado en segunda división, aunque nos parezca ahora mismo mentira. ¿De toda España? De toda España, porque ha estado 35 temporadas en segunda división. Hay que decir que entre los años 40, después de la posguerra, en los años 60, estuvo en segunda división y nunca consiguió ascender a primera división, que es una espina que tienen ahí clavada. Es un equipo que sufrió una cierta incongruencia, porque el Racing Club de Ferrol, he contado otras veces que cuando a este equipo, cuando a la dictadura le quitaron el nombre en inglés, el Racing, como al Racing de Santander. Pero la incongruencia viene porque se llamaba Club de Ferrol, cuando club es una palabra inglesa. Sin embargo, mantuvo el club y creo que si no, se hubiera quedado un ferrol. Ya le dejaban. No tiene sentido. Hasta el año 72 fue el Club Ferrol. Entonces, bueno, tuvo esa incongruencia. Es un equipo que va de verde. He visto dos explicaciones de por qué va de verde. Pues la primera, porque empezaron a jugar al fútbol militares y entonces las camisolas que tenían era verde. Y entonces, pues de ahí empezó a ir de ese color. Y luego también he leído otras que un poco hace alusión al verde de la ría y al verde del entorno de Ferrol. Bueno, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Pues nos vale. El escudo es muy parecido al del Celta. Hace alusión a la Cruz de Santiago. Es como parecido, muy parecido al del Celta. Tiene un balón y la bandera de Ferrol. Que realmente la bandera de Ferrol, que es como así a cuadritos azules y blancos, no tiene mucho que ver con la indumentaria. Cuando hay veces que los equipos, pues sus indumentarias a veces tienen, o el escudo tiene que ver con la ciudad y tal. En este caso no. Aparece en el escudo la bandera de la ciudad. Pero va más por la Cruz de Santiago, que es lo que le caracteriza. Bueno, realmente vienen de estar tres partidos sin ganar. Aunque están haciendo muy buena campaña. Llevan nueve puntos, van octavos y es un equipo recién ascendido. Pero vienen de estar tres partidos sin ganar. Una derrota al otro día en Eibar y dos empates. Entonces, bueno, el equipo a mí me da muy buena sensación. Me parece un equipo que suele tener posesiones equilibradas. No es un equipo que renuncie taxativamente al balón, sino que tiene posesiones equilibradas. Ahora tampoco depende mucho de si han ido ganando o si han ido perdiendo. Tampoco es muy significativo. Pero sí que tiene transiciones y cambios de juego muy rápidos. Eso sí que me ha gustado lo que he visto. Me parece que es interesante, que es un equipo con movilidad, con rapidez. Podría asemejarse esos despliegues que hace, parecidos a los que hace el Racing de Santiago. Te lo voy a decir. Sí, en ese plan. Y jugadores, quizás su punto débil para mí puede ser, en lo que he visto, me ha parecido un pelín lenta la defensa. Sobre todo por su parte derecha. John García y Sergio Cubero me han parecido un poquitín lentos. Sobre todo en el centro de la defensa. He visto goles que les ha costado reaccionar un poco. De hecho, una de las cosas que tienen que hacer es intentar encajar menos goles. Porque los últimos partidos han encajado bastante. Entonces es uno de los puntos que el equipo tiene de mejora. Me gusta, me gusta mucho, me gusta muchísimo Carlos Vicente. Creo que le decís a Vimerino. No, no, no. Mátame camión. Me gustan muchísimo las dos bandas. ¿Y los Vicentes últimamente nos van a embargar o qué? Pues no lo sé, pero... ¿Cómo te llamas tú? Yo, Vicente... No es primo mío, ni familia. La verdad es que Carlos Vicente está a un nivel altísimo. O sea, me parece que es un jugador que... Tiene llegada, tiene desborde, tiene gol. O sea, llega a línea de fondo muy bien. O sea, recibe... ¿Juega en banda? Juega en banda derecha. O sea, nuestra banda izquierda. Sí, por eso te decía que... Los dos hermanos que jugaban de lateral y de interior, juegan en la misma banda. Y el lateral no ha llegado al nivel del hermano, como lo está diciendo Aurelio, pero el hermano ha pegado un... Está, o sea, ha explotado. El año pasado ya... Tremendo. Ya se veía venir, pero está a un nivel altísimo. Y también, pues, como liderazgo en el equipo. O sea, es un auténtico líder en el equipo. También, Heber, que es el que juega en banda izquierda, que es un chico de Ferrol. También es otro jugador que... Este, digamos que Carlos Vicente tiene la capacidad de llegar a línea de fondo y también llegar a gol y llegar... Heber tira más hacia adentro. Heber es un jugador que tiene muy buen cambio de juego. Se entiende muy bien con Carlos Vicente. Esas incorporaciones que hace Carlos Vicente. Heber las lee muy bien. Tiene muy buen disparo. Va hacia adentro, desde la izquierda. O sea, es un perfil un poquito diferente. Luego, Jesús Bernal, que es otro zaragozano. Digamos que es... ¿Tito tiene que ver algo, no? Habría que preguntarle a Tito. Claro, claro. Que yo sepa, ¿no? Pero habría que preguntarle. No tiene nada que ver con Tito, ¿no? Bernal. No, escucha, Bernal. Que yo sepa, ¿no? Vamos a escuchar. Tito puede tener hijos por media España, pero no es edad. Bueno, podría ser primo. Es un poco... Es un jugador más táctico. Es un poco el que le da más equilibrio al equipo. Y es también un jugador súper importante. Pero, sobre todo, las dos bandas. Las dos bandas me gustan mucho. Y la media punta. O sea, Iker, que es el llegador, el que está con el punta, suele estar un poquito más retrasado. Tu hijo. Que Iker Merino, o sea, que Sabin Merino, está un poquito más retrasado. Y es un punta muy buen llegador. Va bien a la espalda. Esperando balones, pues, de Carlos Vicente, de Jesús Bernal. O de Josep Señe, que también es otro jugador que está en el centro de campo. Y me parece que es... Yo creo que lleva dos o tres goles. Y me parece que es un chico que le da incorporación al equipo en ataque. Entonces, tanto el media punta como los dos jugadores que juegan por el interior me parecen especialmente reseñables. La punta, pues, seguramente estará Álvaro Jiménez. Delanterazo. Mis valores. Un crack. Creo que cuando juegan con un punta, estamos en lo mismo que con el Real Zaragoza. Cuando jugaban, son jugadores que creo que no tienen la capacidad de poderse hacer las jugadas ellos solo. Hace falta ser muy bueno para ser un único delantero y saber hacer tú las jugadas. Entonces, creo que Álvaro Jiménez y Sabin Merino no tienen esa capacidad. Que a lo mejor Álvaro Jiménez con otro delantero que le sirve ese juego, pues... Pero yo creo que no es el perfil que mejor les favorece. Está jugando de titular, ¿no? Álvaro Jiménez no. Está jugando Sabin Merino. Por la cláusula. Pero Álvaro Jiménez el otro día participó. Estuvo bien. O sea, tuvo un par de remates. Estuvo bien. También llegó al final de mercado, ¿no? Sí, llegó al final de mercado. Ha tenido que adaptarse. Le ha pasado lo mismo que Álvaro Vadillo, que han fichado también. Que está todavía en proceso de adaptación. El entrenador es Cristóbal Parralo. Un viejo conocido del fútbol. Es jugador del Barça, del Oviedo. Sí, sí, sí. Fue internacional. Llegó a ser internacional por España. Yo primera noticia. Como entrenador. Llegó a entrenar al Depor... Yo conozco a Parrales. El de la que se retina. No, Cristóbal Parralo. Sí, sí, sí. O sea, los contados Carlos y yo no. No. En la época de Curif. Sería en la época de Curif. Yo en esa época jugaba... Cristóbal es padre. Ah, bueno. Cristóbal lateral. Que pone el Oviedo. Sí, sí. Ahora sí. Pero cuando dices Parralo digo... Claro, Parralo no. Pero Cristóbal sí. Si dices Cristóbal sí. Claro. Obiedo, Barcelona. Es que decir, la época de Curif. Parralo yo estaba pensando. Ya lo ha asociado. Parralo, pero he hecho Cristóbal. Cristóbal sí. Un chaval que se terminaba así. Tiene así apellido rato. Usted llegó a jugar hasta en el Paris Saint-Germain. Sí. Correcto. Hasta en el Paris Saint-Germain. Hostia, eso ya. Se retiró. Se retiró el Paris Saint-Germain. Venga, Sabárez. Un placer. Sí, señor. Sí, sí. Carlos Bernal, como he dicho, que es un jugador titular indiscutible en el eje del centro de campo, que es un chico que estuvo en el Tarazona y en el Deportivo Aragón, que yo recuerdo. Carlos Vicente estuvo en el Deportivo Aragón, en el Calahorra, y llegó en 2022. Imagen de una campaña zaragocista con las camisitas y todo, ¿recordaros? Sí, llegó en 2022 al Racing de Fernández. ¿No fue en aquella que hicieron la calle Alfonso las fotos? Sí, de los hermanos. Sí, que había un perro meando en una fachada. Eso es. Que luego vino un jugador a posteriori que también lo presentaron en otra fachada. Que iban en vaquero, si no me equivoco. Clemente, que no lo he mencionado, está jugando, está siendo titular, central por la parte izquierda, que es un poco su posición. Y yo Clemente ha sido un jugador que me parece que hubiera sido más aprovechable, sobre todo porque en su momento, eso iba a decir, en su momento fue realmente sangrante que tuviese que salir Clemente para que viniese Jairo Quintero sin tener nada en contra de él, pero creo que Clemente, todos defendimos, que era un jugador aprovechable. No titular indiscutible, pero que nos hubiera podido venir bien y además zurdo, que nos hubiera podido cubrir cosas. Y luego está Julián del Más. Julián del Más empezó como titular, pero tuvo la mala suerte de que en la segunda jornada lo expulsaron. Entonces, claro, tuvo que cumplir partido de sanción. Entró Sergio Cubero y de momento Julián no ha tenido bola. Pero bueno, estas cosas ya se sabe. Julián ya esta semana, pues claro, ha entrado en rueda de prensa, le han preguntado, pues que él sigue trabajando, como es su obligación y además hacia habitualmente, pues para cuando haya ocasión, pues volver a entrar. Y luego tenemos dos ex, que son Álvaro Jiménez y Sabin Merino. O sea, tenemos cuatro zaragocistas y seis ex zaragocistas. Joder, media plantilla. Que no es lo mismo, no tenemos que coincidir. Para mí es curioso. Escucha, y Emilio Larraz, no nos olvidemos. Bueno, pero no es cambio. Sí, pero lo está bien decidido, que es parte de ese proyecto. Es un gen, es un gen. Sí, claro, claro. Gen del proyecto. Entonces fíjate, de todos los jugadores que han pasado por aquí de una u otra manera, aunque no hayan jugado en el primer equipo, que haya un jugador que no ha debutado con el primer equipo. Los dos, los dos primeros. Exacto. Entonces, te digo, todos juegan menos Julián del Más, que para mí sería el que ahora sí que tendría sitio en el Real Paragoda. No. Bueno, no, para, porque Julián juega en banda derecha. Julián juega en derecha. Sí, sí, es que te digo, banda derecha. Por delante de Frank Gámez. Por favor, pero de aquí a... Tú eras de los cíticos con Julián, ¿no? No, no, no. Yo con Julián no... Bueno, con Julián sí. ¿Le contamos a Aurelio algo más del racín de Ferrol? Venga. Cuéntale. Cuéntale tú. No. Cuéntaselo tú, que te lo sabes. Seguro que no has visto ahora. Yo estoy viendo vídeos en YouTube. Hay un chaval que seguimos, José y yo, que, bueno, va con una moto por todo el mundo. Se llama Nico, o Ritmi5, se llama así. No, Ritmi5 es la... Ritmi5. Y va a Túnez y llega a un sitio en el cual hay un cementerio de españoles. De españoles que es una ciudad que se llama... Ahora te lo digo, porque tengo la foto guardada. Digo, me la voy a guardar la foto para encontrárselo, porque seguro que esta se le cuela... No, se le cuela, no. Es fácil que haya cosas que no sepa. Una ciudad que se llamaba Caserín, ¿vale? Se llama Caserín. Eso en Túnez. Sí. Y cuando termina la guerra, pues del bando republicano, muchos salen de España y van a Túnez. Y casi todos a esta ciudad. Y hay uno que es de Ferrol y es un tipo, bueno, que crea empresa allí, tal cual, y monta un equipo de fútbol basado en, digamos, en la idea de club o incluso la imagen de club del Racing de Ferrol. En Túnez, en la ciudad de Caserín. Pues fíjate. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo que me parece muy chulo, que pese a las dificultades, un tío, como decimos aquí siempre, o digo yo a veces, que hay que ser de los nuestros, no de los que ganan, pues ese señor era de los unos. Bueno, escucha, un túnezino en esa ciudad que se encarga, sin que nadie le pague, de vigilar y cuidar el cementerio de los españoles. Es increíble, tío. ¡Joder! Pues vamos con el referí. Pues mira. Ya que no quieres hablar de la semana pasada, ni del VAR, que no entiendo. Tú antes decías que el penalti, que bueno, que sí, que no, que sí, que no. Pero que el del VAR, yo entiendo que las tomas que hemos visto en televisión todos, el del VAR también las ve, ¿no? A ver si es la última toma, el del VAR evidentemente, salvo lo que te he comentado, que esté muy, muy seguro el de campo y le diga que no, que no, que no, y adiós, el que pita es el de campo. Pero digo yo que te os pararía, que me están hablando, ¿no? Entiendo. Vale, pero la potestad la tiene el de campo. Bueno, pues poquita, muy poquita cosa. Es un deputante de la categoría, es Germán Cid Camacho, 36 años, como te digo, deputante de la categoría y natural de Segovia. Es el primer árbitro de fútbol profesional que es segoviano. A Germán Cid quizás le llega un poco tarde el ascenso, tras 10 campañas en segunda B y 2 en primera Real Federación Española del Fútbol, como se llama ahora. Es uno de los hábitos más longevos en segunda B, con más de 150 partes habilitados. Poca gente puede decir eso. No sé si es bueno o es malo, porque eso quiere decir que te has quedado un poco estancado en categorías inferiores, pero bueno, 150 partidos son muchos. Ha pitado varias fases de ascenso y fue su buena labor en las dos últimas lo que le ha llevado al comité de árbitros a darle el ascenso. Esta temporada ya ha dirigido tres partidos con una victoria local, un empate y otra victoria visitante. Ha pitado el Elche 0, Racing de Ferrol 1, a Morevieta 3, Andorra 0 y el Eldense 2, Alcorcón 2, donde expulsó al camerunés Etequi. Evidentemente a nosotros no nos ha dirigido en ninguna ocasión, pero el Racing de Ferrol lo ha hecho en siete ocasiones con cuatro victorias, un empate y dos derrotas. A equipos aragoneses dirigió también al Ebro en cuatro ocasiones con tres empates y una derrota. Y al Teruel con tres y una victoria, o sea, tres, una victoria, un empate y una derrota. Estará en el bar, que tú te gusta mucho hablar del bar, estará, a mí me gusta hablar del bar con B, ya lo sabes, estará el madrineño don David Galvez Rascón, que ya estuvo en las pantallas de las rozas en nuestros enfrentamientos frente a Valladolid y Eldense, que se sellaron con dos victorias y la portería 0. Por lo cual, tenemos. ¿El bar existe? El bar existe, el bar son los padres. Moreno. Bueno, el Real Zaragoza. Y el Real Zaragoza. El Real Zaragoza, que las dudas son... Bueno, hoy escriba en el último momento, una entrevista que le han hecho hoy, ha dicho que no compra el playoff, que él quiere el ascenso directo. Olé por escriba, lo digo tal cual. Sí, sí, Santiguate, encomiéndate a todos los santos. Se ha pegado toda la pretemporada y hasta hoy, diciendo lo contrario, y ahora dice que... Que no compra el playoff y que quiere el ascenso directo, y que quiere ganar todos los partidos. Claro, pero yo... Que a final de temporada, también en la entrevista lo que dice es que a final de temporada, si está contento el Zaragoza con él y él con el Zaragoza, se dan la mano y seguirán, y si no están contentos, está uno por un sitio. Que no tiene ningún compromiso firmado de continuidad por ascenso. O sea, que eso es una cosa que no nos pensemos que por qué asciende al Real Zaragoza, él va a continuar. Es un buen dato, ¿eh? Sí, de acuerdo. Es un dato muy... ¿Te alegres, Carlos? A ver, yo, aparte, en relación a esto, es que de escriba, ya estamos... la gente está hablando muy mal de él, ¿vale? Bueno, está mal del entrenador que va primero de la segunda división. Es que es eso, es que a mí me parece que no, que está la gente tirando, o sea, apuntando a una diana que no tiene que apuntar, porque es el entrenador que nos lleva a líderes, con lo cual yo creo que la gente se tiene que cortar un poquito. Lo que sí que te iba a decir, Perna... Tengo una pregunta nada más, ¿eh? Sí. ¿Nos lleva a líderes el entrenador o la plantilla de Cordero? Nos lleva a líderes el Real Zaragoza en conjunto. El re conjunto. Vale, en conjunto. Pero también hay que decir que Escribá no ha aguantado dos años seguidos hace... creo que los diez últimos años que ha entrenado, nunca ha aguantado dos campañas seguidas en un club, ¿no? Con lo cual, esperemos que sea esta la definitiva, ¿no? Esperemos que sea. Él tiene un problema en este... creo que se vieron las carencias contra el Racing de Santander, se vieron las carencias en los laterales. ¿Solo? Yo para mí principalmente... Escribá, para mí por dentro la carencia fue brutal. Para mí principalmente los laterales. Yo creo que los laterales ni Luna estuvo al nivel que nos hubiera gustado de que estuviera, ni tampoco estuvo al nivel Gamez en el lateral izquierdo. O sea, ninguno de los dos para mí rindió. Creo que va a haber cambios en los dos sitios. Seguro que no repite, o al menos en la misma posición no repetirá ninguno de los dos. Estoy convencido de ello. En el centro de la defensa volverán a jugar exactamente los mismos que jugaron, no me cabe ninguna duda. Aunque hoy también ha dicho Escribá que el único jugador que no ha jugado es Luis López, pero que eso va a cambiar. También lo ha dicho. ¿Y en el centro del campo? Para mí Aguado y Moya son... Aguado, Moya, Michael Mesa son prácticamente... son intocables. Y las sorpresas vendrán arriba. Vakis jugará seguro. Y Azón espero que también juegue. Y lo que no sé es si contará con Mollejo, Bermejo, Valera... Vamos, que no lo tienes claro. No lo tengo nada claro. Pero Bermejo, ¿a ti tampoco te gustó Luna? A mí sí. Bueno, no es que no me gustase. O sea, Luna me pareció que hizo un partido del primer partido, me pareció que hizo un partido correcto, bien. A mí me gustó sobre todo incorporándose al ataque. Sí, tuvo imprecisiones, pero bueno, a mí... y Ogamed tampoco lo... Ogamed jugó en un puesto diferente. A mí... lo que quiero decir es que el lateral izquierdo no salió especialmente bien, pero hay que ver las circunstancias. Creo que, como dice José, va a haber cambios. Va a haber cambios también porque Gámez volverá a su sitio. Y yo me inclino porque francés... que lo que estoy diciendo es que las... hay tres cosas que preocupan del Racing de Ferrol. Que es Carlos Vicente, Gerber Pena y Carlos Hada. Los tres que he mencionado. Entonces yo creo que en base a eso, pues aunque el Real Zaragoza mantenga su sistema, pues hay que procurar hacer cambios de jugadores que puedan tapar este tema. Entonces yo creo que el entrenador estará en eso, de eso estoy seguro. Tenemos que recordar que yo lo... a mí me sorprendió que no jugara el otro día francés en el lateral izquierdo. A mí también. A ti y a todos. Nos sorprendió muchísimo. Es un jugador que en juveniles juega de lateral izquierdo, que no juega de central, ¿eh? Eso vamos a... cuando él estaba en el división... Y que Borges hizo buena pretemporada en el lateral, ¿eh? Bien. Perfecto. Pero Gámez, José... José, Gámez también jugó en el Mallorca mucho tiempo en primera división en el lateral izquierdo, ¿eh? Sí, pero a mí Gámez no me gusta en el derecho como para que me guste en el izquierdo. Eso te iba a decir. Es que Gámez no te gusta directamente. Es que no es el conflicto. Oye, a mí es un jugador que no me acaba de convencer. Si no me convence en su puesto natural, olvídate en un puesto, además, antinatural, que lo tiene mucho más complicado para él. Entonces dices, bueno... Sobre todo en ataque. O sea, yo creo que al final el entrenador lo que tiene que intentar, es lo que haría yo, intentar poner un interior zurdo en la zona izquierda para intentar abrir el campo, porque el lateral va a tener muchas más dificultades para llegar. Entonces yo creo que ese es un cambio que te va a permitir hacer un poquito más grande el campo y evitar que el Racing de Ferrol te atenace acumulando jugadores en el centro de campo. Yo creo que por ahí, bajo mi punto de vista, deberían ir las cosas a colocar a un zurdo en la izquierda. El campo de la Malata este, perdona, es estrechito. Creo que eran 68 metros, puede ser. Por eso es que tenía pinta en las imágenes de televisión que sea más... El otro día, creo que estoy hablando de memoria, creo que eran 68 metros de año. Con lo cual el fútbol va a estar más comprimido. Os hago una pregunta a los tres. Teniendo en cuenta las carencias del Real Zaragoza en los laterales, y ahí meto los dos laterales, ¿ninguno contempla una defensa de cinco? Eso de cinco es entrecomillado, porque es tres o cinco. Hay que trabajarlo mucho antes para poder salir de una defensa de cinco. Pero yo creo que, te digo una cosa, de viernes al lunes tienes una semana muy larga, sabiendo las carencias que tienes en los laterales, porque se han demostrado en el último partido del viernes, has tenido tiempo para ensayar una defensa de cinco. Es más, no es la primera vez que la utiliza, si no me equivoco, escriba en el Real Zaragoza. Sí, pero en la temporada pasada. ¿En esta temporada estás jugando 4-4-2 o un equipo de rombo? No, o 4-4-2. Sí, o rombo también. La primera jornada, la primera jornada de rombo. Entonces, coge y te digo, estás jugando a eso. Yo no creo que para jugar una defensa de cinco, o de tres, como la quieras llamar, para las defensas de cinco pueden ser defensas de tres. ¿Sabes qué pasa, Mónico? Lo has dicho hoy que lo de que Luis López no juegue se va a acabar. Si quiere meter a Luis López, yo no creo que siente a Mourinho, francés, y ponga a Luis López por delante. Por lo tanto, digo, pues... Pues igual sienta Javier, que yo ya me lo espero todo. Yo me lo espero todo. Creo que la temporada es muy larga, creo que va a haber minutos para todos, y creo que escriba en este fin de semana, igual nos da una sorpresa con algo, no lo sé. No tengo ni idea. ¿Ninguno contempla aislación que os digo? De que si ha hablado de... Que también es cierto que ya hablando de Luis López en las previas, ya hablando mucho tiempo, y luego nunca lo pone. Lo alaba, lo alaba, lo alaba, y luego no lo pone. Yo creo que... Perdón, teniendo en cuenta las carencias, lo que hablas tú de las bandas del raciín de Ferrol, no tendría por qué extrañarnos que pudiera jugar... Insisto que cuando está la defensa de cinco no es real. Porque sí que es cierto que defiendes con cinco, pero atacas con... O sea, te quedas ahí con tres. Los laterales suelen estar en el centro del campo. Hombre, la opción... Y Puebla es más el centro capo, de lo cual pegamos frente al raciín de Santi, pero yo creo que no lo habrá trabajado suficientemente. Los automatismos no... La opción de jugar con Luis López la tiene. El estilo de juego del Real Zaragoza, yo creo que lo tiene claro. Son dos centrales que se abren muchísimo para que Aguado pueda bajar a recoger la pelota, y si juegas con una defensa de tres, que pegas Aguado justamente al lado del central de la salida de la pelota. No, escucha, juntas un poquito con Martín, es que no nos vendría mal visto el partido frente al raciín, ¿vale? Y también puedes adelantar un poquito más el equipo. El Zaragoza yo creo que no tiene tampoco que condicionar su juego al juego del raciín. Tiene que salir a jugar a lo que es el equipo líder y el que se tiene que encoger... Ya, escucha, si en eso estamos de acuerdo, si lo hicimos el primer día, lo dijimos siempre de temporada, que el Real Zaragoza, no puede ser que cada partido cambie en virtud de quien te enfrentes. No, pero tú haces cambios de jugadores en función de quien te enfrentes. ¿Sabes qué pasa? Que tú haces los cambios luego y de repente el del raciín te mete uno por dentro, que tú no cuentas con ello y te ha roto. Pero los entrenadores juegan a eso, a hacer cambios para intentar sorprender, y sobre todo cambios de jugadores. Lo que no hacen es a la sexta jornada hacer cambios de jugadores para tenerlos contentos. Es decir, si Lluís López no ha jugado, yo estoy seguro que Lluís López, que es un magnífico profesional, seguirá entrenando. Igual quiere ser y en Rick. Y de hecho, las cuatro primeras alineaciones no hacen ningún cambio, ¿no? Claro, el entrenador no va a estar pensando, voy a sacarlo para que esté contento. Yo eso lo pensé con ser y en Rick, lo digo. Pensé que le iba a dar minutos porque hubo un día que lo tuvo calentando yo qué sé cuánto tiempo en la banda, y al final no sé si le dio un minuto o no lo llevan a sacar. Es habitual que le dé muy poquitos minutos, cosa que muchos no entendemos, por cierto. Claro, pero claro, ser y en Rick es un hombre con peso, con peso en la plantilla, tiene un currículum a cuestas, no es un chavalín como pueda ser Luis López aunque tenga 24 años. Entonces, coge y te digo, me daba esa impresión. Y no, y Escribá no se casó con eso. Escribá ha cogido y ha dicho, lo tengo sentado y te sacaré cuando tenga que sacar. Y lo que dice Lluís, lo estoy de acuerdo con él. Igual él está pronunciando a Luis López y coge luego y le dice, pues sigues aquí sentado. Y sí, esto que ya lo ha hecho en las últimas dudas de la prensa, que ha hablado muy bien de Luis López, es un gran profesional, pon pon, y ahí le llegará su momento. Y bueno, yo también entiendo que no le llegue su momento. O sea, si Francesc estaba como estaba en Mourinho el primer partido, que a mí en el segundo ya me dejó alguna duda más, pero en el primero todos dijimos que Gran Central. Ahora, sentar a Francesc. La excusa de la semana pasada era, bueno, la excusa o la idea de verdad era, como jugó dos partidos en una semana con la selección, demasiada carga y no me quiero arriesgar, vale. Has puesto a Mourinho otra vez. Pero ahora, hacer otra apuesta diferente, colocar a Francesc, sería la tercera rotación en siete partidos en la defensa. Sin motivo aparente. Si tuviste motivo, coloque Francesc, pero ahora colocará a Luis López. Yo he visto que, o sales con tres centrales, o no creo que coloque a Luis López. No lo creo. Debería de ser Francesc al lateral izquierdo, los mismos centrales. Gámez lo devolverá otra vez a su banda natural. ¿Cuál es? No me la pongas votando. La que viene jugando, la derecha. Esa es su banda natural. En fin. Pero yo, escuchando a Aurelio, ostras, al final me da que el otro día decía el míster que quería jugar por fuera, no quería jugar por dentro, pero que los laterales sin profundidad, si otra vez tenemos el mismo problema con las bandas, vamos a tener otra vez el mismo problema. ¿Otra vez vas a dejar a los laterales sin proyección ofensiva? Entonces, pobre Bacchis otra vez. Pobre Bacchis otra vez. Por eso he dicho de poner un zurdo en banda izquierda. Para que abra el campo y el lateral puede ir un poquito más hacia adentro. Y además es bueno porque... ¿Y a quién pones en banda izquierda? La banda derecha. En banda izquierda puedes poner... A Mollejo. Puedes poner a Mollejo, puedes poner a... A Bermejo. ¿El lateral? No, no por delante. Yo te digo de lateral. Manu Vallejo. No, de lateral francés, seguro. Arriba Manu Vallejo. No, lo lógico... Y Valera tendrá continuidad. Valera, Valera lo puedes poner. Valera, claro. Y va a tener continuidad con... Yo os voy a recordar que ha puesto a Bermejo ya dos veces o tres esta temporada, de lo poco que ha jugado, lo ha puesto en banda izquierda. Pero Bermejo tira hacia el centro siempre. Siempre. O sea, Bermejo, lo ponga donde lo pongas, es su forma. A ti te interesa un jugador, para eso yo pondría a Valera mejor. Claro. Yo sé una cosa, mi conclusión es que no tenemos ni puta idea de lo que va a hacer. Fíjate que repitió alineación, creo que fueron cuatro o cinco jornadas consecutivas, que lo hacíamos dos. ¿Cómo es posible que repita otra vez once? Y ahora ha llegado un momento en el cual yo creo que estamos todos perdidos. Pero los equipos hacen muchos cambios. El Racing llevaba una alineación, que además la dijimos aquí, como muy continuista, y el día de Zaragoza pegó un cambiazo y le salió bien. O sea, que hay veces que... Yo creo, esto es ponerme en la mente del entrenador del Racing, del Racing Santander. Dices, me enfrento a uno de los grandes, por plantilla y por las seis jornadas que llevo, por las cinco jornadas. Tengo que cambiar algo para, por lo menos, tocarles la moral. A ver, y más cuando ha dicho Aurelio, que viene en mala dinámica. No se ha dicho tres o cuatro derrotas. Bueno, mala. Para ellos es un éxito. El Racing de Félix, seguro que firmaba en pretemporada, estar donde está la jornada. Ah, pero lleva tres derrotas consecutivas, ¿no? No, llevan tres partidos sin ganar. Ah, sin ganar. Dos empates y una derrota sin ganar. Eso también, pero bueno, algo tiene que cambiar, algo tiene que variar, porque si no... El otro día, la verdad que no estuvieron bien contra el Eibar, pero bueno, los demás partidos han competido, han competido bien, empataron contra el Villarreal y no merecieron, merecieron ganar. O sea, quiero decir que vienen en una dinámica, sobre todo lo único, lo más achacable es que están encajando bastante todos los partidos. Pero bueno, para ellos es... Es también, o sea, igual que el Real Zaragoza puede jugar su 4-4-2 y decir, oye, pero voy a tapar a Carlos Vicente. Eso no es cambiar tu forma de jugar. Eso es intentar anular los resortes que tiene el rival. Yo digo que la mejor manera de anular a un jugador de ataque es ponerle en la misma banda a otro jugador de ataque. Porque le estás obligando, y evidentemente a Carlos Vicente le obligarías a tener que colaborar en defensa. Pero yo creo que el Real Zaragoza, José, el Real Zaragoza tiene un problema, que es que espera muy atrás a los equipos. Es que yo no estoy viviendo ninguna presión en salida de balón, como sí que le hemos visto a principio de temporada que presionaban arriba, sobre todo en pretemporada. Y ahora mismo yo veo que cualquier equipo se te plantea el centro del campo sin ningún tipo de problema. Si tú fueras el entrenador del Racing de Ferrol, imagínate, eres el entrenador del Racing de Ferrol, y te viene el Real Zaragoza, que es el líder, a tu campo. ¿Qué resultado firmarías? El empate. Seguro que el entrenador del Racing está pesando exactamente... Sí, pero escucha, yo no me juego mi sueldo y soy zaragocista. Entonces, a lo mejor estoy intoxicado. ¿Vale? Yo también tengo una cosa. Si piensas fríamente, ¿qué presión tiene el entrenador del Racing de Ferrol? Ninguna. Está en una posición que seguro que no se la esperaban. Y oye, voy con mi idea... En casa, sí, efectivamente. Voy con mi idea. Oye, si me sale bien, mira, me corono. Y si me sale mal, es que me enfrento al líder. Pero el Real Zaragoza tampoco debería tener excesiva presión. O sea, el Real Zaragoza, eso sí que deberíamos interiorizarlo, que el Real Zaragoza puede estar perfectamente el quinto, el sexto, el cuarto, que es que hasta el mes de abril no se va a decidir nada. Es decir, que podemos estar, que era nuestro objetivo, estar en el playoff, estar tonteando con el playoff... Era el nuestro, pero el de Escribaya no, por lo que ha dicho. Claro, pero ahora nos hemos venido arriba todos y el que da... Y el ir tercero, igual nos enfadamos. Es peligroso que en una previa de este partido el míster se venga arriba, Carlos. Pues hombre, no es... Bueno, es lógico... Pues bueno, sí. Es que el partido a partido ya no. Pero él se ve allí y ve igual, no sé, como hizo en el ECHE, que también empezó la primera jornada líder y acabó líder. Y también los resultados más o menos son iguales, porque también empató como empató en esta jornada. Era sexta jornada. Sí, lo mismo. Y luego tuvo tres víctores. Igual él se ve en dinámica y está ilusionado. ¿Por qué no? Yo no voy a ser el que le ponga palos en las ruedas. No, no, no. Si yo te he preguntado, Carlos, si crees que es bueno, un mensaje de un entrenador que siempre ha sido, vamos a hablar de este partido, y siempre ha sido, ya hablaremos de playoff y de ascenso cuando toque. En la jornada siete vamos a hacer rol. Yo creo, no sé. A mí todo lo que sea positivo me gusta. Siempre. Si es un tío positivo, si él es positivo... ¿Crees que escribas un tío positivo? Pues ahora sí. Igual a cambiar, las personas cambian. ¿Te lo digan a ti, Aurelio? No, yo lo que creo es que el entrenador dice que él va a salir a ganar todos los partidos, pues es su obligación. O sea, quiero... No sé, no le doy tampoco mucha importancia. ¿Todos entrenadores salen a ganar todos los partidos? ¿Según Moreno no? No. No, todos los entrenadores no salen a ganar. Clemente no sale a ganar. Bueno, según se mire. Es decir, claro, si le preguntas a Clemente te va a decir que él salía a ganar. Claro. Claro, es que esto... Escucha, Jim Tami salía a ganar. Sí, con sus armas. Claro. Pero entonces, repito, el mensaje de... No me conformo con playoff. En una previa de un partido frente al Racing de Ferrol, que digamos que por lo menos se pueda de mi gusto, el Real Zaragoza va de más a menos, ¿es positivo ese mensaje? A mí me parece que el mensaje tiene que ser... Yo es que soy muy de partido a partido. Y el mensaje tiene que ser... Nosotros tenemos que estar en el entorno del playoff. Y creo que era el objetivo que tenía Real Zaragoza, estar ahí. Y ese que ha sido el mensaje institucional de este año, siempre ha sido estar en la parte alta. Nadie ha hablado de ascensos. Que luego en abril te encuentras y te pones segundo. Pues es el momento de hacerlo. Pero ahora mismo, que no estamos en octubre todavía, estar hablando de ascensos directos. Es que como empatemos un partido y gane el español, y no sé qué, y nos pongamos terceros, funeral. Adiós. O sea, no... No, firma el playoff. No, ni hablar. Lo tengo claro. Hay 36 ligas de un solo partido por delante, y no me veo perdiendo ninguno de ellos. Esa es mi mentalidad. Soy ambicioso y quiero ganar el siguiente y luego el otro. No puedo pensar en ser segundo. Aunque eso igual, si lo afirmábamos, por lo que significaría. Pero mi ambición es ganar todos los partidos. ¿Quién fue el último que dijo...? Marcos. Marcos. Veo, veo... Es que de verdad que cuando lo ha leído... No veo a nadie que nos pueda ganar. Cuando lo ha leído, digo, madre, que no ganamos ni uno de aquellos. ¿Te acuerdas? Que no ganamos ninguno, empatamos uno. Ninguno. Empatamos uno y nos fomos a la segunda. Sí. ¿Qué te va a hacer el mensaje, Moreno? ¿Eh? ¿Qué te va a hacer el mensaje? ¿El mensaje? Yo es que me... A mí me gusta la gente valiente. Lo digo de verdad. A mí la gente valiente me gusta. A mí la gente... Creo que hay momentos en los cuales hay que ser presente, educado... Es el momento. Pero en este momento que el Zaragoza va primero, que precisamente ha tenido el último partido, ha sido el del empate. Y ahora voy... Yo creo que una manera de picar a los jugadores es decir, tenemos que ganar todos. ¿Qué es eso de que hemos empatado uno? Tenemos que ganar todos los partidos. A mí me parece una manera también de un acicate... Le das mucha credibilidad a un entrenador que durante el año natural que... Sí, lleva aquí un año natural más o menos, ¿no? Sí. El mensaje nunca ha sido este. A mí me da credibilidad el entrenador que me tiene primero de la Liga. Eso es. Ya está. Ni más ni menos. A mí tiene toda la credibilidad del mundo, mientras no se demuestre lo contrario en esta temporada. Es así. Hay entrenadores que han venido al Real Zaragoza. Fíjate, acuérdate de Baraja. O sea, es que venía Rubén Baraja al Real Zaragoza. ¡Qué desastre fue Rubén Baraja! Y míralo ahora, los resultados que está teniendo con el Valencia. La segunda y la primera se parecen lo mismo que un plátano o una castaña. Claro, pero al final resulta que coges entrenadores que un año no les salen las cosas, igual que a los futbolistas, de la misma manera, y otro año pues con otros futbolistas, en otro contexto, en distintas situaciones... Chica, pero fíjate, ahora si se tuerce, por Dios no lo quiera, si se tuerce, bueno, la trayectoria, lo de estar primero, si de repente empatas o pierdes, empatas con el Raz y el Ferrol, y empatas en la Romareda con el S. Mirandes. ¿Dónde quedan las declaraciones del misterio? Yo creo que te has anticipado en el tiempo. Al final, lo decía Aurelio y Tiberio lo ha dicho siempre, en la jornada, cuando faltan 10 jornadas, es cuando se empieza a decidir lo que pasa. Ahí tú ponte la meta donde la quieras, pero yo creo que es demasiado atrevido en la jornada, vamos a ir a la séptima, ¿no? Es decir, es que dice, compro el segundo, compro el segundo, bueno, bueno, compro el segundo de aquellas maneras, ¿eh? Yo tengo una cosa, Moreno, yo compro el cuarto. Yo en estos momentos compro el primero. Yo también. Estoy con Escriba. Yo también. Estoy primero, estoy primero, y no me quiero bajar de ser primero. Vamos con la cordura, Aurelio. No, una cosa así iba a decir. Y él también tiene que felicitar a... Rápidamente, yo quiero felicitar, como no puede ser de otra manera, a Salma Parayuelo y a Cristian Álvarez, por la distinción que van a recibir, que me parece merecidísima en otros casos. Correctísimo. Ayer yo dije que el fútbol femenino, que bueno, que al final yo creo que le perjudica todo lo que ha pasado en el fútbol femenino, y uno me dijo, eres un poco cromañón. Todo el mundo me dice que soy cromañón, pero decir que perjudica la polémica, porque nadie habla de que somos campeones del mundo, no es el cromañón. Es sencillamente que creo que se hace un flaco favor al fútbol, metiendo todo esto por medio. Pero eso no puede empañar el reconocimiento a Salma como Zaragozana. Sí, sí, por supuesto, por supuestísimo. Y a Cristian, ya no solo por su calidad futbolística, sino por cómo habla de la ciudad, por el ejemplo que da de comportamiento y de respeto y de cariño. El otro día cuando le dan el trofeo al mejor jugador del mes, que él llama a los otros dos porteros, y le dice, vení aquí, como estos de los tres, es un detallazo. Y cuando termina el partido, que has empatado en la roma de la frente, coge a todos y él es quien le dice, vamos a ver así. Pues esos son los reflejos y los ejemplos de futbolistas que deberían tener nuestros hijos, no de otros equipos que veo que no son ejemplos de nada. Ese es el ejemplo. Correcto. Pues venga, vamos. Carlos, resultado. Y las chicas del básquet. Carlos, resultado. Las chicas del básquet van a ser premoneras. Resultado. Por resultado, 0-0. Empatado. El 1-1. Empatado. Es que no podía ser. Te va a decir el 1-1 y me la han hecho tuya. Bueno, yo lo primero de todo, antes de nada, hoy es un día muy especial para uno de nuestros fieles oyentes, Diego Sancho, conocido como El Fino, que cumple 23 años y es un amante de los toros de la noche y, por supuesto, de nuestro Real Zaragoza. Felicidades, Diego. 0-1. Los toros la noche. Joder, pues entonces vente aquí, que estás en casa. 0-1. 0-1. 0-1. Hostia, me lo habéis puesto difícil, ¿eh? Ahora han parado. Venga, va, pues yo voy con el 2-2. ¿El 2-2? Sí, yo compro el empate. Lo dije ayer con Collor Raso y él también dijo que con la cabeza sí, con el corazón no. Pero evidentemente, en el fútbol muchas veces, bueno, sobre todo ahora, no sabemos lo que va a pasar, porque estamos ganando cosas que no merecíamos ganar. Tenemos, yo creo, que más puntos de los que tendríamos que tener, pero bienvenido sea y ojalá continúe la racha. Es el año. A los tres, muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Se tengan un fantástico fin de semana y lunes también, porque aquí los que estamos, hasta el lunes, fiesta. Muy buenas noches, ya o para el realza, o sea, siempre. Me quedo, ¿no? Pero todavía se queda de verdad.